Café con Cine es presentado por Canacine Sur-Sureste, Cinemagic Atlixco, tu fábrica de sueños. Bueno amigos de Café con Cine, qué bueno están de regreso con nosotros en el segundo bloque y vamos a hablar de una espléndida película, Noé, que te encantó, ¿verdad Enrique? ¿Qué tal si le cortan ahorita y te creen y la van a ver? No, no, a ver. Bueno, salimos indignados de ver Noé, pero no comencemos, estamos comenzando hoy por el final, ¿eh? Sí, qué mal. Se trata de otro director que nos gustaba. A mí me gusta, bueno, es que no sé qué vaya a ser después, pero creo que me gusta, porque es más lo que me gusta de él, Darren Aronofsky, lo recorreran por El Cisne Negro, Requiem por un Sueño, Pi, El Orden del Caos, La Fuente de la Vida, y El Luchador, que me gusta mucho, mira, De Aronofsky tiene una filmografía dispara, a mí me parece que tiene cosas interesantes que decir, pero algo le falla en la mayoría de sus películas, ¿no? Requiem, por ejemplo, que es una de sus películas más celebradas, es una película súper efectista y súper moralista. Al final, pero la película es muy buena. No, y además es un estupendo director de actrices, lo que hizo con él en Bornstein, vaya, está para la historia. A mí me gustó mucho El Luchador con Mickey Rourke, fue tal vez su película más sencilla, menos efectista y más directa. Pi, reconocemos una película original basada en la matemática, en los enigmas. La Fuente de la Vida, que yo, no mucho, es un poco aburrida, lo mismo pasó con Noé. Pero bueno, ahorita viene, regresa con Noé. Les platicamos la historia y damos spoilers. Son los de la Biblia, hombre, nomás te estoy molestando, productor. Es que el productor se enoja si damos spoilers, pero la historia de Noé… Pero es un cuento que no se sabe, de un señor que una vez tuvo un arca y metió animalitos. Nadie conoce esa historia, no puedes darlo. No digas lo del diluvio, porque esa es la sorpresa de la película. Pero bueno… Es la vuelta de tuerca. Tenemos la historia de Noé y de repente Derrano Aronofsky nos hace un culebrón bíblico, con monstruos sobre la tierra y un hombre construyendo un arca para salvar a la humanidad y después le da por convertirse así como en un personaje oscuro que comienza a querer matar a todos en el arca. ¿Qué pasó ahí? Explícamela tú, yo no entendí muy bien. No sé. Supuestamente, según el director, está súper apegado a la Biblia. Claro, nosotros leemos la Biblia ya traducida por los católicos, entonces vete a saber qué tanto en la versión original haya todo esto de hombres de piedra enorme. Yo, por ejemplo, no recuerdo que los vigilantes ayudaran a Noé al final. Los vigilantes son ángeles encerrados en cuerpos de piedra. Yo creo que estaría eso en la Biblia, así escrito literalmente. Los vigilantes, pero yo no recuerdo que ayudarán a Noé. Claro, les digo, tenemos la versión traducida por Mil Papas, a lo que les conviene que ahora veamos. Lo que dice el director es que es una película sumamente contemporánea, que va con nuestra época y eso. Yo lo único que vi que va súper con nuestra época, te fijaste en la moda. Sí, claro. O sea, todos así vestidos como… Una colección vintage otoño invierno que yo compro. Pero toda la costura por fuera, cuellitos maos. Súper fashion. Tienen un guardarropa. Y ¿sabes de qué me acordé? Que sale Jennifer Connelly y era diseñadora en Requiem. Entonces, seguro les diseñó a sus hijos y a todos sus vestuarios. Sí, pero por supuesto. A mí sí me gustó la moda. Salió de las drogas y se puso. Esa moda que sacan es muy del estilo de soy pobre, pero tengo dignidad y estilo. O sea, sí quiero muchos de esos trapos, ¿no? Pero mira, ¿por qué no funciona la película? Digo, el personaje de Noé está hecho por Russell Crowe. Efectivo, pero con unos cambios de carácter que de repente dices… Parece que le va a bajar. Exactamente, ¿no? De repente se pone… A lo mejor pretendió hacer un retrato de un fanático religioso, entonces le quedó de pelos, ¿eh? Porque de repente el tipo de cumplir la palabra de Dios comienza a concluir que él debe hacer lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente, que es acabar con la humanidad prácticamente. Y los personajes que están alrededor de él son meros adornos. Jennifer Connelly… Son marionetas. Jennifer Connelly lo va a regañar de repente en algún momento. Su hijo mayor pues está ahí para andar con Emma Watson. A Emma Watson no le sirven sus poderes de la escuela. Efectivamente. El hijo de en medio pues está calenturiento y quiere una mujer y el hijo pequeño nomás está así todo el tiempo viendo qué está pasando, llueve mucho. A qué horas me coge mi hermano con las ganas que trae. No sé, yo creo que le hubiera dado mucha envidia a esta película a Cecil B. DeMille. Sí, claro, pues es lo que hubiera hecho Cecil B. DeMille con Pantalla Verde, ¿no? O sea, wow, métanle monstruos y demás. Pero con la misma mediocridad argumental, ¿no? A mí me parece que la película no propone una nueva edición. El cine religioso, tú y yo sabemos, el cine bíblico específicamente va y viene. Y en Semana Santa siempre se vuelven a ver y las veremos en tele cada año. Yo creo que la secreta intención es convencernos de que esto fue un evento histórico y no un hecho mitológico escrito por un pueblo que cuidaba cabras. Yo también veo ahí una película de guerra muy clara. Parece mucho más, los efectos, todo. Yo salí con la atención de si viera una película de guerra aburrida. Sí, porque también no deja de ser el planteamiento maniqueo de los hombres malos. A mí me cansó de ver ese discurso digno de la edad media de los hombres somos malos y debemos morir. Yo creo que la Biblia, si quería reinterpretarla, me parece una idea muy respetable. Debería tener una idea más contemporánea de lo que es la humanidad y su papel en el mundo y no este papel tan maniqueo de somos malos, somos malos y merecemos el castigo. Ambiciosos, o sea, la ambición, la ambición. Una película que no queda muy claro dónde va, a mí me parece una simple ilustración de este retrato bíblico con mucha fantasía, muchos efectos especiales, bien hechos, como no, con ese presupuesto. Sí, el presupuesto. Pero con personajes muy desdibujados dramáticamente, una intención que nunca queda clara, al final es un sermoncito religioso de iglesia los domingos. Entonces, pues yo creo que, bueno, si les gusta el cine religioso… A mí me sorprendió que el director, antes del estreno y todo, declaró que tiene 10 películas desde los noventas, que dijo esas quiero filmar y que él a los 13 años ganó un premio en la secundaria con un poema hecho a Noé y porque le encantaba este capítulo de la historia bíblica de Noé y el arca y eso, tantos años planeando hacer esta película y que si tiene esta cosa de la fuente de la vida tan bizarra, la de Pi, Reckham, todo esto no se haya podido cortar el lazo con eso. Y fíjate que lo peor es que yo creo que… la película sí tenía el germen de algo muy interesante. No sé si dijo todo eso para que le dieran el presupuesto. Por supuesto que todo es merchandising, pero yo creo que la película tenía el germen de algo interesante, ¿no? La historia de un hombre atormentado, agobiado por una misión que cae sobre sus hombros… Imagínate que empiezas a alucinar sin comer nada. Imagínate nomás. Pero que acabó siendo melodramático, es un telefilme, a nivel argumental es un telefilme, pero bueno, nosotros nos regresamos después de un corte porque Aura Marché nos va a platicar acerca de los insólitos peces gatos, que es una película interesantísima, mexicana, que ha ganado cualquier cantidad de premios internacionales de Claros & Luz, que parece que viene en la muestra internacional de cine o que ya pasó en la muestra internacional de cine anterior y que ya tiene fecha de estreno comercial el 4 de abril y esperemos verla muy pronto por acá. También tenemos una película después de Lucía en una versión Blu-ray que no se dejen impresionar, la conseguimos bien barata, de botadero, de una película bastante notable, de lo mejor del cine mexicano, de los últimos años, Michelle Franco, nos gustó bastante, la reseñamos por acá. Y bueno, nosotros regresamos después de un corte con Aura Marché. La peli es Cortesía de Duermevela, Casa de Alteración de Hábitos. Recuerden los miércoles, cada miércoles estamos Enrique y yo comentando una película a las 11 de la mañana, hay talleres de literatura y de pintura, busquen en la página, en el Facebook, en Duermevela, todo lo que les ofrece. Regresamos después de un corte con Aura.